Nos quedamos atrás, nos vamos quedando atrás y nos hace no podernos mover con otros medios. Tienes que pedir un médico, llamar un taxi, no sé cómo decirte, ahora no sé cómo se me ocurren más cosas, pero a nivel de eso te quita mucho, tienes que pedir ayuda, depender de otros. Yo creo que es una cosa que eso te ayuda a seguir más joven, porque vas a tener los mismos años, pero no sé, te defiendes mejor, o yo que sé, yo misma mire con mis hijas, te puedes tener la cosa así, el teléfono te llamo, pero si en ese momento lo coges y tú por medio del WhatsApp te dices que ya estoy en el autobús, que no te preocupes, que ya estoy llegando, que me prepares la comida, que ya voy, yo creo que eso te hace estar más segura de ti misma. Yo no tengo ordenador, no tengo el móvil, buscar un páginas de trabajo por el móvil, pero el móvil es difícil un poco, cuando, por ejemplo, cómo entrar a la página, no tengo conexión a internet por falta de pago, no puedo mirar cuestiones de trabajo, páginas, no puedo mirar los correos, y si tengo que mirarlo, pues tengo que buscar red de wifi gratis en algún centro comercial o algún otro sitio, para mirarlo por el teléfono. Pero claro, mirar unas páginas o un correo en un teléfono es bastante complicado, porque no abren en condiciones. A nivel usuario, para abrir los PowerPoints, páginas Word y cosas de esas, sí, pero para hacer PowerPoints y cosas de estas, pues no. En junio, me acabo de separar con mi marido, y claro, ya desde ahí empezaron los ingresos a disminuir bastante, con el tema de que yo tampoco no podía trabajar, y pues nada, entonces ya en internet ya nos cortaron por el tema de falta de pago y tal. Y claro, es una herramienta que sirve para todo. A él también le afecta porque él también en el tema de hacer los deberes y eso, que tiene que buscar una cosa, otra cosa, y a veces le piden que busque unos autores y tal, y no podemos, porque antes aunque sea con el móvil o que sea buscábamos y tal, pero no. Ahora ya no se puede, tengo que estar diciendo al vecino o pidiendo favores a uno y a otro, molestándose. O si no, a veces ya de una le digo, dile a la profesora que no puedes y no lo entrega. Y claro, para el trabajo también se necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!